Pelear en Tijuana creo que es un reto para nosotros, para todo el equipo. Vamos a venir a hacer un buen papel para que vean que en Guadalajara también hay muy buenos boxeadores. Bueno, creo que lo veo como una oportunidad porque ya va a salir en televisión abierta y siento que es ahí donde uno tiene que demostrar su mejor lado y hacer un buen papel. Bueno, en realidad no lo conocía hasta apenas esta vez que voy a enfrentarlo. He visto sus videos, creo que es un rival difícil por el estilo que él maneja en sus combates. Un rival aguantador y del cual yo pude aprender mucho gracias a la experiencia que él tiene. Sí, yo creo que sí porque desde el boxeo amateur, Jalisco, Baja California son estados que son muy fuertes. Entonces creo que tenemos un buen nivel boxístico y creo que se va a demostrar mañana. Pelear en Tijuana creo que es un reto para nosotros, para todo el equipo, ya que hay muy buenos boxeadores. Creo que es como, sí, como lo digo, un reto. Entonces vamos a venir a hacer un buen papel para que vean que en Guadalajara también hay muy buenos boxeadores. El knockout siempre lo he, dándole tiempo, pues creo que el knockout siempre va a llegar solo o nomás es desempeñarte muy bien porque todo va practicado desde el gimnasio y en algún momento va a llegar y no hay que llegar en una desesperación porque ahí es donde a uno lo pueden enganchar. El apodo de Azabache creo que es una responsabilidad ya que también existe, bueno, existió una, se puede decir, leyenda de allá del estado de Azabache Martínez. Entonces creo que para mí es como algo de fuerza, un animal así tal cual que le gusta, pues en este caso los intercambios y un animal que es fino, que hace su trabajo bien. Mi sueño como boxeador es, pues como todos, llegar a ser campeón del mundo. Creo que es un trabajo difícil porque muchos aspiramos a esto y creo que, bueno, con la disciplina se puede llegar a hacer muchas cosas y mucho trabajo. Entonces ahí vamos de a poco a poco y vamos a llegar algún día a ser campeones del mundo. Tiene que haber mi pelea porque les garantizo que voy a dar lo mejor de mí. He trabajado bastante desde pequeño para llegar a este tipo de carteleras y, bueno, creo que mañana lo van a ver y ustedes van a conocer lo que es Azabache Torres. La entrevista fue presentada con Seller en Los Puños de los Campeones desde 1930. Si es en la playa, vamos. Si es en la montaña, vamos. Si es en la ciudad, vamos. Vamos. Vamos a donde sea. Estamos cubriendo el boxeo. Tenemos todo excepto a ti. Queremos tu like y queremos que te suscribas. Digo yo, como decía Luis Miguel, tengo todo excepto a ti. Un like, raza, y una suscripción, por amor de Dios.